Música Se deringieron a los años y en tu rostro no la dejaron Y transformó tu sonrisa tan solo por una mueca Encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a mi ayer impreso su nombre voy conociando Por señas y añocos tristes y heridos su corazón El viejo y negro pero blanco dominada por amor Ese señor de las canas que las buenas y las malas siempre supo responder Fue pobre ya por su infancia tuvo poca violencia pero no lo pueden ser Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mi rezo su nombre voy conociando Música 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 Música